¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agradable saludarles. Sabe que el 26 de septiembre tenemos un gran encuentro para poder discutir sobre un tema que está en el ojo del huracán desde hace ya algunos años, particularmente en lo que hay a futuro, que es la ciberseguridad. El 26 de septiembre, en un lugar que ya le vamos a comunicar, va a estar la mesa de ciberseguridad de la Cámara Asia-Pacífico. ¿Y la invitación la hace? Jorge Arreaga. Muchas gracias, Guillermo. Los invitamos a todos a participar en un evento imperdible, de ciberseguridad, organizado por la Cámara Asia-Pacífico, así que los esperamos el 27 de septiembre. Sí, Jorge, y es importante que usted participe. Su empresa se inscriba. Vaya con sus técnicos, sus especialistas, porque vamos a ver no solamente lo que sucede, sino lo que viene, que no es poco, y donde se requiere tener capacidad de anticipación. ¿No es así? Así es. Así es que los esperamos un lugar por definir, seguro. Obviamente, todos invitados, aquellos que estén tanto adheridos a la Cámara como quienes quieran también ser parte de este círculo de amigos de la Cámara Asia-Pacífico. Perfecto. Los esperamos. Los esperamos.